Buenas noches, Frutillar. Muchas gracias. Es un honor estar acá en este teatro tan increíblemente bello, con gente como ustedes. Muchas gracias. No sé si sirve muy bien para poder hacer lo que quiero hacer. No te entendí bien, venías o no. La vida también no sirve, la fuerza o la razón. Azúcar, café, escano, frío después, viejo y paralizado de la cabeza a los pies. Se salta otra vez, aburrimiento sin fin. Prefiero morir en la cárcel que seguir vivo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!